¡Gracias! 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 a ver si va a tener una hora una hora lleva de consistencia una hora una hora un poquito más las chicas si pero los hombres salieron 9 y cuarto a las 11 y 12 pasaron a la y salieron aquí como a las 10 y 11 salieron y cuarto 3 o 4 minutos 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15